2016 batalla del monte carmelo 2017 el enemigo tiembla ante el poder del espíritu santo 2018 buscando el final del libro de los hechos 2019 las cuatro mujeres del apocalipsis 2020 el rey y el príncipe y este 2021 otra oportunidad para vivir en santidad misión cristiana el rey por sexto año consecutivo se prepara para la noche de exaltación jesucristo nombre sobre todo nombre este 31 de octubre de 2021 lugar estadio cuscatlán serán seis horas de poder desde las seis de la tarde hasta las doce de la medianoche predicando el pastor y evangelista hermano israel gonzález y predicadores del ministerio juego encendido tienes que estar ahí desde ya te decimos bienvenidos y y y y y y y Gracias.